Permiso, padre. Quiero ir a ver a mi hija. Necesito saber cómo está. Sí, no la vuelvas a dejar sola. Yo iré más tarde. Muy bien. Ve a hablar con ella. Tal vez a ti te diga algo. Papá. Papá. Eres el único que sabe cuánto ha cambiado mi vida. He pensado mucho y he notado que muchas cosas están mal. La verdad, papá, lo que quiero decir es que... Bueno, yo... Solo di qué es lo que tienes en mente. Creo, de verdad, que cada uno debe decidir qué hacer por sí solo. ¿Y? ¿Y qué...? Si Pinar quiere irse, debemos dejarla. Ella es lo suficientemente inteligente como para estar sola. No estoy de acuerdo. Mis hijos ya son adultos, papá. Y respeto la decisión de Pinar. Creo que estamos siendo demasiado sobreprotectores. Yo te crié de la misma manera. Dime. ¿Estás diciendo que lo hice mal? ¿Cómo está? Lloró mucho y ahora está durmiendo. ¿Qué le pasa a Mehmet, Bumus? Salió furioso de la habitación y no quiso decirme ni una palabra. Tal vez Pinar le dijo algo. ¿Pero qué le puede haber dicho Pinar? Son cosas de hermanos. Tal vez él se enojó porque huyó sin decir nada. A mí me da la impresión que Mehmet está enojado por un motivo diferente. Yo conozco a mi hijo. Él no es un muchacho temperamental. De verdad, madre, no lo sé. Cuida mucho a mi hijo. Si sabes alguna cosa y me la ocultas, tú serás la más perjudicada si esto se pone peor. Mira, si el problema se hace más grande y no pueden resolverlo, tú no serás capaz de lidiar con él. Dímelo ahora para ayudarte. Me parece que el problema es otro, ¿verdad? Pero si no hay ningún problema. Es mi hija de la que estamos hablando. Mira, si me estás escondiendo algo, jamás te lo perdonaré. ¿Pero de qué estoy hablando? Tú no me esconderías nada, ¿verdad? Ve, hija mía, ve a descansar ahora. Te ves muy agotada. Y no quiero que nadie te vea con esa cara. Vete.